Y eso fue a mí lo que me motivó como a querer organizar BDM en México, güey, porque de primera mano vi como la producción, el trato que tenían allá, y yo dije, quiero que la gente de México pues tenga algo parecido, y me gustó mucho, que pues es una pendejada, pero este año volvieron a ser la nacional de BDM, y me habló EUDE, güey, para preguntarme por las medallas, güey, y en mi mente fue como, no mames, güey, yo hice este pedo como... queriéndome traer cosas de España según para México, y España me terminó pidiendo como algo, una pendejada, pero fue como... Sí, 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 no, pero... Sí, estuvo chido, güey. O sea, es parte del sueño, y de hecho eso era lo siguiente que te iba a preguntar, o sea, después de allá, de que llegara la final en España, y de hacer el... o sea, de quedar ahí en la hazaña, güey, de ser local en Madrid, güey, por ejemplo, güey, también, populista en Madrid. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí yo quiero traerlo esto a México. Y la neta, salió muy bien, güey. O sea, ¿cómo te sentiste en tu etapa ya ahora como organizador? Porque eso me recuerda a algo que dijiste anteriormente de que, o sea, a mí me gusta mucho este pedo. O sea, tal cual. Porque no es como que te hiciera rico, güey, con ese pedo. Guiño, guiño. Sí, no, no mames. También durante el proceso me di cuenta. Por ejemplo, empieza de que ya, le entro con Berthier y luego era como, tienen cuatro meses porque el ascenso acaba en diciembre, según. Y la nacional tiene que ser para tal fecha. Si no, pues va. Y de que no, pues sobres. Y en mi mente fue como, a ver, ¿qué me hacía ir a BDM? La playera. La repercusión que te daba como, que compartían tu foto y todos tus amigos. De que siempre creí en ti, carnalito. Y la medalla. Y entonces me puse a investigar de que me voy a apoyar con Pime, con Hotch, con la gente que estaba antes. De que, a ver, ¿qué hacías y cómo? Porque literal yo era lo que quería hacer, güey. Revivirlo. Pero me di cuenta de que, no mames, las medallas están bien bonitas, güey. Y por las de todas las regionales y la nacional, fueron como cuatro mil pesos, güey. O sea, por todas, güey. Y yo digo de que, no mames, güey. Hay pinches sedes de que, batallas de fulanito, o no sé, cualquier nombre, que venden la sede como en cinco mil, seis mil, y venden dieciséis sedes. Y el trofeo es, o no hay trofeo, o es uno bien pitero. Y es como, no mames, güey. De toda esa feria que te cuesta invertir cuatro mil pesitos en algo que la neta sí prende la banda, güey. Porque a mí de primera mano, gente como More, como Ari, de que, no, es que las medallas sí le agrega un vergo de... Sí. Pues de sabor y ganas de ganar, ¿sabes? Ese tipo de cosas fue como, ok, en esa primera etapa, que no sé si se repita, probablemente sí. Eh, en esa primera etapa, quiero que sea para freestylers. O sea, no voy a quebrarme la cabeza en ver qué puedo hacer para que venga público. Si viene gente a vernos, a huevo chingón. Si no, pero que el freestyler sepa qué pedo. Y afortunadamente salió muy bien. Durante el proceso hubo momentos de crisis porque nos iba a entrar a una feria y al final no entraba y era como, entonces, ¿qué vamos a hacer? Literal, sin mamadas, faltando dos semanas para la nacional. Se planteó que fuera la macro, güey. ¿Sabes? O sea, iba a ser en la macro brandeada. Porque a mí también se nos pasó la mano un poco, güey. No cobramos inscripción muchas veces por lo mismo, güey. Pues para que fuera chido para todos. Pero hubo un punto donde no mames, güey, traemos la verga adentro, ¿qué vamos a hacer? Por permisos y todos que al final se cambiaron, güey. Pues así funciona y me di cuenta, pues, de todo el desmadre que lleva a hacer ese tipo de cosas. Pero, pues, afortunadamente salió y me siento contento con el resultado. ¿Qué pedo con la entrevista a los futbolistas, güey? Aparte, nosotros tenemos una anécdota muy chida porque, por ejemplo, Garza lo intentó por mucho tiempo, güey, clasificarse a la nacional. Fue un dos años. ¿Un año? Dos. Me acuerdo. Dos y te chutaste así de que, o sea, regionales a diestra y siniestra. Como tres o cuatro, creo que tres. O sea, a diestra y siniestra, ¿no? Pues ya decías a Celaya, güey. O sea, cuando había escuchado un freestyler de Monterrey que dijera, ah, voy a ir a una regional allá en Celaya, güey. Y me fui en bus, güey. Fueron como trece horas, güey. Yo, güey, yo, güey, llevé en mis piernas al Garza, güey, en un carro, güey, rumbo a como tres sedes, güey. Y cuando el Garza por fin lo logra, o sea, gana la sede, en ese año no dieron medallas, ¿no? Acaso Servilleta había ganado dos, o sea, dos de Monterrey, este, 2017, 2018, y en esas ambas dieron medallas. Y una vez estábamos en casa de mis jefes y ahí tenía que colgar las medallas, ¿no? Yo en particular soy alguien que la verdad los trofeos lo ve como algo simbólico, como de que, ah, la foto, chido. No, pues no mames. Pues la banda ya sabe que éramos roomies tú y yo. Ya no vivimos juntos. Pero ni te has llevado tu medalla de Red Bull, güey. Ahí sigue, güey. No, ya me la llevé. Ah, ¿ya te la llevaste? Sí, sí, sí. Ya, ya me la llevé. Ya, ya. Ahí te la derrames, güey, puta madre. O sea, y este güey ve las medallas colgadas ahí en el cuarto y me dice como de broma de que, o sea, no sé, como que este güey pensó que para mí eran las medallas como de que, ah, no, sí, las medallas, así, en el corazón. Y me dice como de, no, güey, deberías de regalarme una. Y le digo, ah, sí, agárrala la que más te guste, güey. Y este güey, ¿neta? Y yo, sí, agárrala, güey, la que quieras, güey. Y yo estuve, bueno, voy a agarrar la menos chida. Agárrala la que quieras. No me acuerdo cuál agarró, de qué año, pero se terminó quedando con una para, pues, reconocer que este güey había sido campeón también regional de una BDM, ¿no? Y pues me la pelé un chingo, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso para mí era como... Sí, yo por eso sobre esto la dije, no mames, 30 sedes, güey, para no darle una medalla, pues está cabrón. Y de hecho ahora en este proceso nos sobraron como cuatro, güey, y pues ya tengo una, güey. Ahí colgada, güey, como si hubiera ganado al mejor organizador, güey.